Música GOOOOOL етc Tiene Arce Arce levanta para Jiménez ¡Quiménez! ¡Quiménez! ¡Corajo! ¡Increíble! ¡Quiménez! ¡Goooool! En el segundo, levantan la bola, atención para el disparo, remate, gol. ¡Gooooool! Ponce saca la defensa y cuidado porque hay mano a mano y puede haber contragolpe. Ahí está Piojo Alvarado con el servicio, quedó un poco largo el pase, pero de cualquier manera Orbelín lo hace bueno. Mete centro, remate, gol de Cruz Azul. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Atención con lo que hizo Damián Álvarez, lo decíamos en el cambio, lo que hace Damián. ¡Y llega Giyak! ¡Y llega Giyak! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!